Como una opción moderna para el tratamiento de la calvicie, especialistas en la materia utilizan un robot único en su tipo para el trasplante de cabello en la ciudad de Nuevo León. La unidad robótica de Restoration Robotics, que empezó las investigaciones en el 2006, es capaz de extraer 700 unidades foliculares por hora, de manera que para obtener las 2.000 a 2.500 unidades requeridas en promedio para una calvicie moderada. Se tarda solo un par de horas. Al concluir este proceso, en tan solo 12 meses se aprecian los resultados finales con una cabellera totalmente natural. Este sistema desarrollado en San José, California, Estados Unidos, con tecnología alemana, es el único en su tipo, ya que no existe otro robot que haga algo similar. Con información e imágenes de Oscar Pérez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.